¿Cuál es la idea de las ecuaciones diferenciales? Cuando vimos la clase pasada, cuando empezamos a resolver, ¿se acuerdan que nosotros arrancamos específicamente a partir de esta condición, que g de seno fuera distinto de seno, ¿sí? Con eso, nosotros llegamos a una relación entre dos integrales, o sea, lo que habíamos llegado específicamente era que la integral entre T0 y T, F de S, de S, era igual a la integral entre T0 e I de T, 1 sobre F de U de U, ¿sí? O sea, nosotros específicamente habíamos llegado a estas integrales, ¿sí? Y con estas integrales definimos las funciones integrales, esto era F de T, y esto era la otra función integral que era G compuesta por G, o sea, mi función integral compuesta por I de T, y D de T, ¿sí? Vimos que específicamente, ¿qué necesitábamos para hallar I? I de T era G a la menos 1 de E de T. Hacemos cosas iguales, para sacar la G, teníamos que calcular la inversa, ¿sí? Ahora, esto es en la parte teórica, que hay otro detalle, que no vimos en la clase pasada, pero que es importante ver ahora o comentar. Si yo tengo mi función F chica, ¿cuántas funciones integrales voy a tener entre T0 y T? ¿Cuándo la F es continua? Tened en cuenta que es una función integral, infinitas, y constantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas funciones integrales entre T0 y T tengo? ¿Qué pasa? Cuando la F chica continua, F grande es una primitiva, ¿sí? Y ahí no pueden confundir función integral con función primitiva. ¿Por qué? Porque la función primitiva sí hay infinitas, pero función integral es inosolada. ¿Por qué les da la integral siempre? Un número. ¿Por qué me interesa esto? Porque cuando yo tengo esta función integral, como el T0 está fijo, en realidad, obviamente que si cambia el T0 va a cambiar la función, pero para un T0 fijo, tengo una sola Fn. ¿Sí? Lo mismo con G. Es decir, ambas funciones integrales vamos a tener una sola función. ¿Cuántas inversas tiene una función? Una. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la función inversa es una sola. ¿Por qué me interesa esto específicamente? Porque, como esas funciones son únicas, necesariamente la solución de la ecuación diferencial, en estos casos, también va a ser única. O sea, el hecho es que siempre que aplicamos este caso, perdón, cuando estemos en este caso, G de I sub 0, G de I sub 0, necesariamente la solución que nosotros vamos a hallar es única. Es la única solución que va pasando en ese caso. ¿Sí? Acá, de vuelta, la distancia de la clase pasada, en el sentido de que nos vamos a comentar cuando exista, ¿está? Y después vamos a, simplemente, para que tengan presente este tipo de cosas, ¿está? No es que vayan a tener que discutir esas cosas en el curso, pero es importante hablar de esas cosas en ecuaciones diferenciales, y de ahí, de ver que esta solución es su. Entonces, esto lo vamos a aplicar para este caso, ¿sí? Antes de resolver el otro caso, vamos a hacer unos ejemplos de este, de este, ahí, perdón, de esta solución, o de esta solución. La clase pasada la hemos visto. Habíamos trabajado con la ecuación. Habíamos visto que esta ecuación era variable separable, ¿por qué? ¿Cuál era F de T y cuál era F de I? En este caso específico, tengo, ahora, se supone que... Tenemos que ver esta condición. ¿Cuánto vale I sub cero en este caso? ¿Cero? ¿De acuerdo? Entonces, acá, cuando voy a hacer que de I sub cero, simplemente voy a hacer cero. ¿Y cuánto da G de cero? Distinto de cero. Entonces, vamos a poder hacer qué cosa? Plantear estas integrales. ¿Sí? Vamos a plantear estas integrales. La integral entre T sub cero y T, F de S, T de S. En este caso particular, ¿qué les va a quedar esa integral? Con esta función. Y con esa condición inicial. No, 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 no. O sea, ahora vamos a... Olvídate de la segunda integral. Ahora vamos a calcular esta. O sea, ahora... O sea, yo necesito calcular esas dos integrales. Entonces, primero vamos a calcular esta integral. Entonces, simplemente es el sustituido. ¿De la S? ¿De la S? ¿De la S? ¿De la S? AT Y F de S Paso a 50 cosas E a la S ¿De acuerdo? E a la S ¿Cuál es la primitiva del E a la S? E a la S Evaluado N Logaritmo de 2 Y T Le queda la primitiva T E a la T Menos La primitiva El logaritmo de 2 ¿Y cuánto le va a dar? 2 ¿Sí? Ahí calculamos ¿Qué cosa? La primera función integral ¿Sí? E a la T Menos 2 La segunda integral E a la integral E a la T E a la T 1 sobre G de U De U ¿Sí? ¿Y en este caso ¿Qué les va a quedar? 3, 0 De 1 sobre 1 sobre De 1 sobre la pregunta tengo que calcular de vuelta, tenemos que calcular la primitiva perdón pero la integral que se llama la primitiva en este caso, con propiedades de potencia obviamente que antes de intentar primitivizar esto, después viene transformar esto en integral entre cero e y de t e a la u ¿si? de vuelta les va a quedar e a la u evaluado entre c e y de t y esto a que va a ser igual e a la y de t menos ¿si? ¿que hice? calcule ambas integrales ¿de acuerdo? con esto calcule ambas integrales ¿que me falta hacer? haya el y de t ¿si? ¿y como haya el y de t? igual a todas las integrales ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? las dos integrales son iguales la segunda me quedó e a la y e a la y de t menos uno la otra me quedó e a la t menos dos entonces ¿que vamos a hacer acá? igual a e a la t menos dos con esto ¿que tenemos que hacer ahora? despejar y de t ¿estamos de acuerdo? o sea lo que ¿como calculamos una inversa? despejando o sea más allá que la teoría apareciera la inversa acá es automático ¿por qué? porque usualmente lo que vamos a hacer es despejar es más fácil ver el despeje que ver como el cálculo es la inversa relajárselo no bueno ¿y cómo despejan ahí? el uno pues solamente entonces e a la y de t nos va a quedar e a la t menos dos más uno o sea le queda e lo ganamos con un lado aplicamos el logaritmo en dos lados que nos va a quedar e y de t a que es igual al logaritmo de t a la t ¿sí? ¿y qué encontramos acá? es la solución de la ecuación diferencial la solución de la ecuación diferencial ¿se entiende? o sea básicamente es calcular las bases integrales igual a y tratar de despejar la solución de la ecuación diferencial ¿sí? ahora ecuaciones diferenciales tiene una ventaja por decirlo así que una vez que tengo la solución ¿qué puedo hacer con esa solución? puedo sustituir y ver si verifica o sea las ecuaciones diferenciales todas se pueden verificar ¿no me acuerdo? las ecuaciones diferenciales todas se pueden verificar entonces ¿qué vale lo que voy a hacer acá? vamos a ver cómo verificar la ecuación diferencial entonces por un lado tiene que verificar la ecuación que I' sea igual a la T menos I entonces primero ¿qué voy a hacer? con la solución calcular I' ¿cuánto le da a I' ¿cuánto le da a la T por la T ¿eh? por la T menos 1 por la T es una compuesta de la de la cadena que da a la T 1 sobre e a la T menos 1 e va a logaritmo por e a la T ¿sí? ¿qué tengo que calcular ahora? e a la T menos I entonces el otro término es e a la T menos I que va a ser e a la T menos logaritmo de a la T menos 1 ¿qué es lo que se hace? 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 no importa mucho ¿qué es lo que se hace? crí-crí como eso es para la T dos le da la T por le da la A y ahora ¿Uno sobre...? ¿Uno sobre...? ¿Ahora está muy posible? ¿De qué tienen que ir a explicar? Porque 1 sobre e a la lugar de e a la parte menos 1 es igual a e a la derecha ¿Cómo? 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 ¿Amate es un menos de la parte? Claro, pero eso es cuando te queda 1 sobre e a la parte menos Bueno, el signo de menos e a la menos x quizá que es igual a 1 sobre e a la x Entonces, en realidad, primero, ¿qué tenemos que hacer? E a la t, esto es escribirlo como 1 sobre o todo esto dividido e a la localismo de e a la t menos 5 O sea, primero usar e a la derecha ¿Es lo mismo? Es lo mismo ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Estas dos cosas son iguales Verifica la ecuación diferencial Pero, ¿qué pasa? No alcanza con que verifique la ecuación diferencial ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial sola tiene infinitas soluciones ¿Qué otra cosa debemos verificar? La condición inicial ¿Estamos de acuerdo? O sea, para verificar, les conviene verificar las dos cosas Obviamente que verifica la ecuación La condición inicial es calcular la solución en logaritmo de 2 Que es logaritmo de x a la logaritmo de 2 menos 1 Ahí les queda logaritmo de 2 menos 1 O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Sí? Entonces... Ahí tenemos que... Necesariamente verificar la condición inicial y la ecuación O sea... La solución tiene que verificar ambas cosas ¿Sí? La solución tiene que verificar ambas cosas ¿Sí? Pero... En principio... Entonces... Nosotros... Para resolver... Tenemos que plantear estas dos integrales Igualamos los resultados... ¿Sí? Y... A partir de... ¿Cómo es que se dice? De las integrales... Despejando... Obtenemos la solución ¿Sí? ¿Qué otro ejemplito vimos en la clase pasada de variables separables? A ver... A ver... Si se acuerdan... El más interesante... La clase pasada lo pedimos de esta manera... ¿Se acuerdan? ¿De dónde salía esto? Del equilibrio químico... ¿De acuerdo? Cuando hicimos el equilibrio químico... Ahí nosotros llegamos... A esta... Ecuación... Que... Era variable separable... Porque... En este caso... F de T... Es la 1... Y la función... En este caso... F de X... Es todo... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Vale... ¿Sí? Entonces, tenemos que Cuando tengo las funciones Ahora tenemos que plantear Las diferentes íntegras La primera es Entre T0 y T FDS En este caso, ¿cuánto vale T0? ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a quedar esto? La integral entre 0 y T FDS es 1 FDS ¿Cuál es la primitiva de 1? Simplemente por coherencia de derecho Cuando valoro entre T y 0 Simplemente me va a quedar T O sea, que esa integral Me va a quedar simplemente T La otra integral Era entre I sub 0 E I de T En este caso van a ser coherentes Vamos a ponerle X Vamos a ponerles X de T O de X Nada más O de A ¿De qué cosa? De 1 sobre Que de 1 De 1 O sea, que De 1 De 1 La integral La integral La integral En I sub 0 De X de T De 1 Sobre T Sobre T T La integral Es muy sencilla La segunda U Eh, cambio de variables ¿Qué es cambio de variables? El denominador Y precisás cambio de variables para hacer Y previsás cambios de variables para hacer Acá O U igual al menos 1 ¿Eh? ¿Cuál es la primitiva de 1? Espera, todo antes de la u es una constante, ¿no? Si Yo te quedaba 1 sobre 1 Si Logarismo Si, entonces ¿cuál es la primitiva de esto? Todo eso de ahí abajo como logaritmo de 1 De valor a 1 No En ¿Logarismo de? Todo lo que está Todo lo que está Todo lo que está 1 sobre la constante Mudo Valor La constante de esa Todo ese chorro de tiro de 1 Si en realidad Si fuera 1 sobre 1 ¿Cuál es la primitiva? Logarismo de valoración Logarismo de valoración Ahí Importante valoración de 1 Si tengo esto ¿De qué forma va a ser? Logarismo de Todo esto ¿Por qué? ¿Cómo sacar la constante? No sé No podés sacar la constante No podés tener No es una constante que multiplique todos Es una suma acá Es como 2 más 3x O 2 más 3 1 ¿Se entiende? Es una suma No podés sacar la constante ¿Si? Es decir Acá La única Esto que implica son la 1 Pero esta constante está sumado Entonces El detalle es el siguiente Son de vuelta Primitivas Se salen a partir de derivadas Y aclaro que Si yo tengo 1 sobre 1 Va a ser logaritmo Sería razonable Sería razonable Que todo esto Fuera logaritmo De todo esto ¿Si? 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 La primera parte Si es cero ¿Es el logaritmo de todo eso? Si derivo Si derivo Acaso 1 por a cero Es cero Si ¿Si? Ah, ahí está Pará ¿De acuerdo? Es decir El hecho de que Tenemos logaritmo O sea En el logaritmo Que es 1 sobre esto Pero De la cadena Es una compuesta Que tiene que hacer La derivada De todo esto ¿Estamos de acuerdo? O sea La diferencia es que Está bien Cuando derivas todo esto ¿Qué me va a quedar? Solamente esto Entonces ¿Qué hay que hacer Para acomodar la primitiva? Cuando es una constante Porque queda multiplicando Cuando la derivo ¿Qué te va a hacer? La voy a dividir Entonces La primitiva En este caso Va a ser Esto ¿Se entiende? Si derivan esto Ahora sirven aquello Por la realidad de la cadena ¿Se entiende? Pero Esta es la primitiva ¿Qué tengo que hacer con la primitiva? Lo que me olvidé es que ¿Cuánto vale A sub cero? ¿Cuál es acá? ¿Cuál es acá? Cero Cero ¿No? A sub cero A sub cero ¿Cero es que sub cero? O sea A sub cero En este caso es sub cero ¿Si? Esto es igual ¿Si? Esto es igual Cuando la valora primitiva Esta constante Va a aparecer en dos términos ¿Si? Lo que voy a hacer acá Acá es acá el factor común Esta constante Se le va a quedar Menos uno Sobre K uno Más K Menos uno Por Logarismo De valor absoluto K menos uno A sub cero Menos K uno Más K Menos uno Por este Menos la primitiva En la sub cero Que le va a quedar Logarismo De valor absoluto Y acá fíjense que Cuando evalúan A sub cero El término este Se va a ir Ponerle acá Que me va a quedar Específicamente Menos K uno A sub cero ¿Si? ¿Preguntas hasta acá? Simplemente Evalúe La primitiva Porque cuando evalúas En la sub cero Te queda Menos K uno Por a sub cero Menos K menos uno Por a sub cero Menos K menos uno Por a sub cero Menos K menos uno Por a sub cero No 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 Pero por ahora eso Dejalo aquí Hay otra cosa que molesta Más que el Tengo dolor y me separaste Valor absoluto ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Soy negativo ¿Por qué esto es negativo? Si No 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 Esa constante ¿Puedes salir arriba? ¿De dónde salió K1? ¿De dónde salió K1? ¿Tampoco? ¿Se acuerdan? De la letra ¿Eh? ¿Pero qué era K1 y qué era K1? K1 era la constante de reacción directa ¿Y a sub 0 qué era? La concentración inicial ¿Esas cosas pueden ser negativas? No Obviamente la constante de reacción Puede ser negativa Y la concentración tampoco Entonces en realidad Este numerito sí es ¿Cómo es que se dice? Este numerito es sin iso ¿Qué va a ser menos que sea? ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo saco lo al lado absoluto? Me quedo con lo positivo ¿Sí? Ahí me estoy quedando con lo positivo ¿Qué problema se presenta acá? Que lo que está ahí adentro ¿De qué depende? El QDT ¿Y conozco el QDT? ¿Eh? ¿Esto se la conozco? No ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Que Este término Depende de algo que no conozco Entonces ¿Cómo voy a hacer yo para sacar ese valor absoluto? ¿En qué me voy a fijar? Que en realidad La función no es totalmente desconocida ¿Por qué? ¿Dónde conozco la función? X de T En la condición inicial Exactamente Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros Siempre vamos a trabajar Es un detalle Que tienen estas soluciones Que siempre vamos a trabajar En un entorno De la condición inicial ¿Por qué? Porque es donde yo conozco Qué le pasa a la función Entonces ¿Qué es lo que voy a usar yo Para ver el signo de esto? La condición inicial ¿Cuál es la condición inicial? Que el de 0 es igual a sub 0 Entonces ¿Qué ocurre con esto En un entorno de la condición inicial? ¿Cuál es solamente el primer tema? No Si eso vale a sub 0 Ojo Justamente Si vos sustituís esto por a sub 0 Te quedas que termina ya O sea ¿Qué es lo que tiene esto? A ti ¿Por qué? Porque en un entorno de 0 En un entorno de 0 En un entorno de 0 La concentración inicial Es a sub 0 Es decir Que la concentración En un entorno Va a ser esa Pero cuando sustituís Te va a quedar Un rato Si vos cambiaste ¿Me entiendes? Por a sub 0 Que te va a quedar Simplemente Menos K1 Por a sub 0 Esto va a ser negativo ¿En dónde? En un entorno de la condición inicial Con lo cual Ahora Esto le va a quedar ¿Qué cosa? Menos 1 Sobre K1 Más K Es menos 1 Por Logarismo Y acá Como negativo Cuando multiplique Por menos 1 Me va a quedar 20 ¿Sí? ¿Sí? Como mí Y ahora sí Logaritmo La recta Del logaritmo ¿Qué es? Es el cociente Es el cociente Es el cociente ¿Por qué es el logaritmo? Dime lo que dijiste hoy Pero ahí Si tengo logaritmo Medio logaritmo Es el cociente O sea, saca ahí Es el cociente Y ahora Con esto Ya resolví Esta integral ¿Qué tengo que hacer ahora? Igualar con la otra ¿Estamos de acuerdo? O sea, para hallarla La solución Igualo Esto tengo ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar Lo que tenemos que hacer ahora Es despejar Entonces Esta constante Lo primero que voy a pasar Es la constante Hacia el otro lado Entonces Logaritmo De K1 Más K-1 Por X de T Menos A sub 0 A menos 1 Sobre K1 Por A sub 0 Va a ser igual ¿A qué cosa? Menos K1 Más K-1 Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Multipigar por la explicación de K-2? No 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 ¿Qué tengo que hacer? X de T Menos A sub 0 Por K-1 Sobre K1 Por A sub 0 Va a ser igual E A menos K1 K-1 ¿Si? Este término está dividiendo Pasa multiplicando El que está restando pasa sumando El que está multiplicando pasa dividiendo Todo eso le va a dar ¿Qué cosa? X de T Les va a quedar K-1 Por A sub 0 Más K-1 Por A sub 0 Por E Para menos K-1 Por A menos 1 DT Sobre K-1 Por A sub 0 Y con todo esto le llegamos A la solución ¿Estamos de acuerdo? Esta es la solución ¿Eh? Ahí no vamos a verificarlo ¿Por qué no? Ni siquiera me dejó decir la frase Antes de que se pueda decir Ahí no ya ¿Está ahí no? A ver A ver Estamos de acuerdo Que si intentamos verificar esto Se supone que Con todo esto ¿Qué hay que hacer? Venir a todo esto Se va a dar cuentitas Y no se da ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Si Si Es el mismo que dice cualquiera Por lo que estaba acá Acá va La suma O sea Este término Gracias por Ese cuenta Confié derecho Ahora sí ¿Ves por qué me he verificado? Porque lo que he hecho Cabe mal Entonces ahí no tenemos La cuenta Dejá Obviamente que Este El verificado Se va a tiempo El día de parcial Si le sobra tiempo Ahí verifiquen Pero En el cuadro diferencial La ventaja Es que tiene La posibilidad De verificar La solución Pero Acá Hay otra cosa Que me interesa ¿Qué es? Esto ¿De dónde lo saqué? De un equilibrio químico ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué era el X de T En realidad? Antes de que fuera el X de T ¿Eh? No La velocidad de reacción Era la posibilidad de la ciencia Con la velocidad de reacción Llegaramos a la A la velocidad A la cuestión diferencial Esto ¿Qué era específicamente? Era La concentración de A O sea Lo que Nosotros Encontramos Como función incógnita Es la concentración De A Con la simétrica química Que aparece El X' Y todas esas cosas Y ahí armamos la La ¿Cómo es que se dice? La ecuación diferencial Ahora Esto Me está dando La concentración De A En función del tiempo ¿De acuerdo? O sea que Con esto Conozco Que hace La Concentración de A Desde que arranco Hasta que sigo al equilibrio ¿Estamos de acuerdo? Pregunta ¿Cómo podemos hallar nosotros La concentración de A En equilibrio? Si conozco La concentración de A Cuando Inicia la reacción Tiene la concentración inicial Es decir En algún momento Llega al equilibrio O sea Se supone que En algún momento Vas a llegar A la concentración de equilibrio Entonces La pregunta fue Si esta es la concentración de A ¿Cómo sacas la concentración de equilibrio Si conoces la concentración de A? Sustituís ¿Con qué sustituís? En T ¿Qué cosa? X de T No, pero Esta es la concentración Triste Con ¿Con qué? Con la concentración de A ¿Eh? Lo que pensaría Si tiene que Que llega El equilibrio Y Como no cambia El equilibrio Y ¿Cuándo llega el equilibrio? Cuando La concentración Igual No, 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 no Acá no tengo dos concentraciones Tengo una sola Y ojo que Eso depende de la reacción Y la geometría Y todas esas cosas También Eso depende de todo el tiempo Pero acá Yo tengo solo la concentración de A El hecho es que Las dos dependen ¿Qué dos? No, no, no Estamos con la de A No se vaya a otro lado Con esto que me da la concentración de A Con este tiempo Se supone que yo tengo que hallar Con su relación de equilibrio ¿Cuándo se llega al equilibrio? Cuando se llega a equilibrio No, pero es la concentración inicial ¿Eso no se va a hacer algo? No, necesariamente El A no tiene por qué desaparecer completamente Justamente cuando se llega al equilibrio No todo el hace bueno Al haber reacción ¿Qué tenés que hacer con el tiempo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cómo no? No, 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 no Vamos para así Para llegar al equilibrio Necesito un tiempo Final ¿Cómo un tiempo final? Sí, para ese tiempo Está en equilibrio ¿Y cuál es ese tiempo? El hecho es que ¿Hay un tiempo específico Que digas Acá se llegó al equilibrio? En realidad no ¿Por qué? Porque Depende del tipo de cinética química Hay ciertas cinéticas Que son lentas Otras no ¿Cuál es la forma de Como la concentración de A Depende del tiempo? ¿En qué tiempo siempre Voy a estar en equilibrio? El infinito Porque un tiempo Suficientemente grande Siempre voy a estar en equilibrio Entonces ¿Cómo calculamos La concentración de equilibrio? Con el límite Definito O sea Específicamente La concentración de A En equilibrio La van a hacer Con el límite De la concentración de A Con el límite Con el límite Y el límite A más A un tiempo Suficientemente grande Seguro que se llegó Por eso Cuando vos quisiste Un tiempo específico La idea No es tiempo específico O sea Un tiempo suficientemente grande Suficientemente grande Pero de vuelta Como nosotros acá Conocemos la concentración Podemos hacer Conformar la función Que me da Esa concentración Esto es porque Está bueno que vean Que los equilibrios químicos Son reacciones Y todas esas cosas Obviamente que Hay otras formas De sacar la concentración De equilibrio Sin hacer todo esto Supuestamente De la forma que lo hicimos nosotros Es un posible camino Para sacar la concentración De equilibrio Bueno Preguntas ¿Preguntas hasta acá? Entonces Nosotros Planteamos Esto Cuando Siempre y cuando Tengamos Esta condición Que G de I sub 0 Sea distinto De 0 ¿Qué pasa Cuando G de I sub 0 Es igual a 0? ¿Qué no puedo hacer A I? Pero para poder integrar ¿Qué habíamos hecho? Primero Lo elegí Lo pasamos Y bien O sea Justamente Como el discurso De 0 Pudimos pasar Dividiendo Para armar las integrales Entonces Justamente Cuando G de I sub 0 Es igual a 0 No puedo pasar A G dividiendo Porque se anula ¿Estamos de acuerdo? Ahora Acá Pasa algo ¿Cómo es que se dice? Interesante Entre comillas En el siguiente sentido Si G de I sub 0 Si G de I sub 0 Vale 0 ¿Cuánto va a quedar La derivada? Si esto es 0 ¿Y de qué función La derivada de 0? Una constante Entonces En este caso La solución Y de T Es una constante Cualquier constante ¿Qué nos puse acá En la ecuación diferencial? La condición inicial ¿Por qué? Nosotros La ecuación La ecuación Tiene infinitas soluciones Cuando le ponemos La condición inicial Ahí Las cosas Pueden Y la manera Cambiar En este caso En este caso Específico ¿Qué pasa? La función constante Si G de I sub 0 Vale 0 Necesariamente La función Tiene que ser Una constante Para que le damos I sub 0 I sub 0 ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Y el de sub 0 Tiene que ser igual A I sub 0 Eso está Ahí me queda Que la constante Tiene que ser igual A I sub 0 ¿Si? Entonces Cuando Tenemos Este caso ¿Cuál va a ser Necesariamente La solución? La solución Va a ser I de T Igual A I sub 0 O sea Cuando G de I sub 0 Sea 0 La solución Que nosotros Vamos a poner Va a ser Necesariamente La I de T Constante Y Constante Perdón E igual A la condición Inicial Entonces Se supone Que Tengo esa Ecuación Diferencial Es Variable Separable ¿Cuánto vale F de T? Si Tiene I Y A la condición Estamos de acuerdo Que eso es Variables Separables Producto De estas dos Funciones Me da I prima I prima Me da el producto De esas dos Funciones Obviamente ¿Qué pasa Cuando voy a hacer El que deseo? ¿Si? Y a la dos tercios Necesariamente Va a ser C ¿Si? Con lo cual ¿Cuál es mi solución I de T? Acá no hay mucho Que después Te arranco De los mozos Cero Pero en I sub Cero Cero En este caso Específico La solución La solución I de T Específicamente Va a ser I de T Igual A c Esta sería La solución De la ecuación Diferencial Esa sería La solución De la ecuación Diferencial ¿Se entiende? Queda claro Que La derivada De cero De cero Verifica esto Verifica esto ¿Si? Pero Acá Voy a hacerlo así ¿Si? Opa No hay otro Si Vemos que En este caso Si de cero Vale cero Se cumple Que g de cero Es igual a cero Con lo cual Tengo esa solución Constante ¿Qué voy a resolver ahora? Lo mismo ¿Está? Pero Con un I cero ¿Para qué? Justamente Porque Porque Yo acá Si Este cero Es distinto De cero Esto Me va a quedar Distinto De cero ¿Se entiende? ¿De qué me sirve esto? Que si g es D cero Distinto de cero ¿Qué podemos hacer ahora? Variables separables Bueno Hay muchas gracias No Ya Ambos Es decir Ambos casos Son variables separables El primer caso En realidad Ojo Los dos casos Son de variables separables ¿Está? Pero Acá vamos a poder Plantear las integrales Acá vamos a poder Plantear Las integrales Entonces Como hay D cero Vamos a Plantear las integrales Entre T sub cero Y T F de S De S Que En este caso Específico La integral Entre cero Y T Uno De S Y esto les queda T La primitiva Es S Entre cero Y T Directamente Les queda T La segunda Era la integral Entre I sub cero E y T Uno Sobre G de U De U Que es la integral Entre I sub cero Y de T G de U Es U a la dos tercios Especial Uno Sobre U A la dos tercios De U Y ahí ¿Cómo Permitirse La procesa? ¿Eh? Ahí está Primero Nos formamos U a la menos Tercis ¿Y cuál es la primitiva De esta? U a la menos Tercis Bueno Bueno Sobre un tercio Entre I sub cero Y de T O sea que Nosotros quedamos Tres Y de T Al un tercio Más Más Tres Con I sub cero Al un tercio Cero ¿Si? Y ahora ¿Qué tengo que hacer con esto? A T ¿De acuerdo? Esto lo igualamos A T O sea que Ahí A poco Les va a quedar I de T A la un tercio Va a ser igual Va a ser igual T Menos T Tres Sub cero A la un tercio Sobre tres Y ahora ¿Qué tiene que hacer? Y ¿Y cómo despejar La re tercera? Elevando la A la tres Elevando la tres O sea que I de T Es igual A qué cosa? Todo eso A la tres A sube tres ¿Si? Que hay algo que Esa función Esa función Verifica Esta función Diferencial I prima Igual I a la dos tercios Pero Fíjense que Yo le puse Un I sub cero Supuestamente Distinto de cero Ahora ¿Qué pasa Cuando I sub cero Cuando I sub cero A esto No le molesta Para nada? Porque en realidad ¿Qué le va a quedar ahí? Simplemente I de T Igual 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 Es de T Sobre tres A Q ¿Estamos de acuerdo? Que esa función Verifica ¿Qué cosa? Verifica Esta Esa función diferencial Pero ¿Qué condición inicial Verifica Esta Porque en cero Van a cero ¿Qué pasó Acá Entonces Encontramos Dos funciones Que son solución De esta ecuación ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea Que esta ecuación ¿Qué problema Tiene? Y si tiene dos ¿Cuál es el problema De tener dos O más? ¿Qué no se cumple Con respecto a la solución? Que sea uno Exactamente Que sea uno ¿Nosotros qué vimos Hoy? Justamente Que Cuando nosotros Estamos en este caso En los g de sub cero Distrito de cero Cuando estamos En este caso La solución Siempre es única O sea Pero Variables separables En este caso La solución No tiene por qué Ser única ¿Si? ¿Cuál es la importancia De esto? La importancia Más que nada Es teórica En el curso De vuelta Dije No vamos a trabajar Sobre Estas cosas Pero Es importante Que tengan presente Que Las ecuaciones diferenciales No es tan fácil Como parece ¿Por qué? Porque De alguna manera Hay que estudiar Para que En ciertas condiciones Estudiar Existencia Indicidad De soluciones Nosotros Como el curso Eso no Lo vamos a hacer Nunca En este caso Siempre vamos a poner Esa solución Y sucede No me importa Si va a Existe otra solución O no ¿Estamos de acuerdo? O sea Nosotros Siempre vamos a trabajar Con esta solución ¿Por qué? Porque nosotros En el curso No vamos a tener Elementos Para saber Si es única O no Pero si es única Es esta Si no es única Va a haber otra Pero esta Entonces Por eso Cuando la solución Cuando G dice En el cero Siempre trabajamos Con la solución Constante Y no En el curso No vamos a ver O sea Nunca va a importar Si existe otra solución O no Más allá Que con este ejemplo Estamos mostrando La aceleridad del problema Eso no es parte del curso Por eso Solo vamos a trabajar Con funciones Constantes Pero De vuelta Uno de los problemas Bastante serios Justamente Es lo de La ubicidad De la solución Claro Con esto Nosotros Lo único que estamos diciendo Es que acá No puedo saber Si se cumple eso O no Bueno Entonces Variables separables Variables separables Es el primer tipo De ecuación diferencial Que son las que se escriben Como El producto De dos funciones ¿Cómo Resolvimos Variables separables? A partir de Verificar Que pasa Con que Dice un centro Y ahí O hacemos Integrales O esta solución Con un Lo otro Lo otro que Ah Este es el resumen Es específicamente Lo recién O sea Si es Caso uno Si queda y cero Intinto de cero Es simplemente Resumen Planteamos Los integrales Y en el caso dos Que era y cero Y cero Vamos a plantear La solución posta A ver lo que acabamos de ver Y si esto es un resumen De lo que hicimos Recién Ah Estaba esto Que lo tomábamos Eh Vamos a ver Ciertos casos Particulares De Variables Separables Y es cuando La diferente Vale u Cuando la diferente Vale uno Eh La ecuación Se llama Autónomo Si simplemente Es un no La ecuación Autónomo En ese caso Fíjense que justamente Si la diferente Vale uno Se cumple que I' Es igual a GDI Solamente Porque la diferente No aparece Vimos recién Que Eh En el caso Dos Si GDI Cero Vale cero Vamos a tener Una solución Constante Si Ahí vamos a tener Una solución Constante En el caso De las ecuaciones Autónomas En el caso De las ecuaciones Autónomas Los valores De I cero Que hacen Esa condición GDI Y cero Se llaman Puntos De equilibrio Eso se llaman Puntos De equilibrio Fíjense que Ahí había una condición En el aire Que la función G Sea derivable ¿Por qué necesito Esa condición? Y acá es Súper importante La condición De derivabilidad Es la que me asegura Que En el segundo caso La solución También sea única O sea Porque lo que va Los casos De Autónomas Que vamos a trabajar Son con funciones Derivables Para que haya Unicidad De soluciones ¿Por qué me interesa Las ecuaciones Autónomas? Porque En realidad Pasa algo Interesante Yo tengo Que las funciones Lo que estamos llamando Soluciones de equilibrio Son ¿Qué cosa De esa función? ¿De dónde sacan Las soluciones De equilibrio? ¿Viendo? ¿Qué cosa De qué? Radúzcan eso Está en español Los rusos Las raíces ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesito De la función La función G Las raíces De la función G Es el centro De las raíces Vamos a hacer fuerte Pero ¿Qué raíces Tiene G? Menos 1 Menos 1 Y 3 Entonces ¿Qué me interesa Acá Específicamente Acá lo que me interesa Justamente Es que Si yo estoy Si yo estoy graficando La solución Y de T Cuando grafico Esa solución En función de T ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué podemos afirmar Específicamente Con las raíces? ¿Eh? ¿Y cómo son Esas funciones? Esas soluciones En los puntos De equilibrio Constantes Las soluciones Son soluciones Constantes O sea que En realidad Esto Es una solución De la ecuación Diferencial Menos 1 Y esto Es otra solución De la ecuación Diferencial Hacemos Esto es solución Esto es solución Acá estamos En menos 1 Y acá estamos En 3 ¿Sí? Cotas también son Cotas También pueden ser Cotas ¿Cotas de qué? De las Cotas Viene por ahí El hecho es que Si mi condición Inicial Cae En estas Constantes La solución Va a ser Constante Ahora La pregunta es ¿Qué pasa Con una solución Por ejemplo Que pase por acá? ¿Qué pasa Con una Solución Que pase Por ese punto? O sea Cambia Cambia La condición Inicial En cierta medida En el caso De autónomas Me permite Ver Ciertas Cosas ¿Cómo qué? ¿Cómo Poder Saber Qué le ocurre A la función En ese punto? ¿Cómo? Yo Conozco La función La solución Perdón Pero No conozco La solución Pero Conozco La derivada De esa función ¿Por qué? Porque la derivada De esta función Ejemplo Ahora ¿Qué estudian De funciones Con la derivada? ¿Más son? ¿Puntos críticos? ¿Crecimiento? ¿Eh? ¿Crecimiento? ¿Con qué? Con el signo De la derivada ¿Qué pasa con esto? No conozco La función Pero sí Puedo conocer El signo De la derivada ¿Por qué? Porque Fue clarísimo Que El signo De I' Va a ser igual A cosa Al signo De GDI Como I' Es igual A GDI El signo De I' Va a ser igual Al signo De GDI En 12 ¿Qué pasa Con el signo De GDI? Dijimos que El menos 1 I3 Se anula En este caso Específico Más El signo Más Menos más El signo Es negativo Les queda De esa manera ¿Sí? Pregunta ¿Qué hace La solución Que pasa Por ese punto? No No Yo ya sé ¿Qué pasa En ese punto? Pueden saber ¿Por qué Decrece? Por el signo Exactamente Este punto ¿Dónde está Necesariamente? Entre Menos 1 y 3 ¿Qué tiene que hacer La función Necesariamente Que pase Por ese punto? Tiene que Decrecer ¿Está con ¿De acuerdo? Tiene que Decrecer Cualquier Función Que esté En esta zona ¿Qué es lo que Va a tener que hacer? Va a tener Que decrecer ¿Sí? Entonces ¿Qué va a tener Que hacer Una solución Que esté En esta zona? Necesariamente Es ¿Por qué? Tiene que Decrecer Cambia La condición inicial Me pide La condición inicial Y va a también Tener que Decrecer No importa Qué pasa Con esa solución En ese punto Va a decrecer ¿Qué pasa En este otro punto? Por debajo De menos 1 Crece ¿Qué va a ser La solución? La solución Va a crecer Por encima De 3 También es positivo ¿Qué hace La solución? Acá crece ¿Cuál es la ventaja De Autónomas? La ventaja De Autónomas Es que Nosotros Podemos Bosquejar El gráfico De las soluciones Ahí nosotros Podemos Bosquejar El gráfico De las soluciones ¿Por qué? Acá Me interesa Lo que es La Estabilidad De vuelta Hay un detalle Fundamental Acá Es Como estamos Con condiciones De unicidad Las soluciones No se pueden cortar Por eso Yo dibujé Asíntotas Acá va a tener Asíntotas ¿Por qué? Porque la solución Es única Entonces No puede Cortarse Ninguna solución Es decir Ese detalle Lo precisa Específicamente Para hacer Dibujo ¿Por qué? Porque Si no hay unicidad Una función Decreciente Podría llegar A cortar La solución Cuando no hay unicidad Pero estamos Trabajando En condiciones Unicidad Por eso Ninguna gráfica Se puede cortar ¿Por qué? Porque no hay Ningún punto Donde pueda haber Dos soluciones Y eso es importante En estas Redes ¿Para qué Me interesa El dibujito? En realidad Para ver Lo que vamos a ver La estabilidad ¿Por qué? Sea que es una Función derivable Está dando La evaluación Diferencial I' Igual que D U de T Una solución Que cumple U de T C Igual C O sea La solución Es de equilibrio Acá está hablando La C sería Una solución De equilibrio Y sea I sub A Se equivoco Lo que es que yo Hablerío En realidad En realidad Sería Que cumple U de T C Igual I sub Cero Acá Me comí El Si Lo que hice Algo Maíz Comí Dado Dado La condición Diferencial Una solución Que cumple U de T A No 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 Dado La condición Inicial Cualquiera U de T Es Cero Igual C Esa es la condición Inicial 6 Cero Un punto De equilibrio Se dice Que el cero Es estable Si Para todo E Si no es mayor Que cero Exito T Positivo Que cumple Si la condición Inicial De partida Menos La solución De equilibrio Es más chica Menor Que un delta Se cumple Que la solución U de T Menos Y sub cero Es menor Que el exito Que significa Que sea estable Vamos a dibujir Si yo parto Una distancia Más chica Es decir Acá Precisamos La condición Inicial Esta condición Inicial Entonces Estamos viviendo Que Si Si la distancia De la condición Inicial Y La solución Constante Es menor Que un delta Que tiene que pasar Para todo T En adelante La solución U de T Menos La misma Solución Constante Tienen que ser Menor Que el exito Que pasa ¿Cuál es la idea Fundamental Acá Específicamente De la estabilidad? Como yo estoy viendo Respecto A la condición A la solución De equilibrio Sub cero Estoy diciendo La solución U de T Tiene que estar Entre el exo Más éxito Y el exo Más éxito Entonces ¿Qué tiene que pasar Con la solución? Tiene que caer Ahí adentro ¿Qué significa eso? Que es lo que Lo que ocurre Acá Necesariamente En este caso Específico Todas las soluciones Van a caer Ahí adentro ¿Qué pasa Con la solución? En realidad En esta solución ¿Qué es lo que están haciendo? Se apartan De su cero Entonces justamente Es estable Si se queda Ahí adentro Es inestable Si no es estable O sea Si no se queda Ahí adentro ¿Estamos de acuerdo? La idea fundamental Es que Justamente En este caso Particular Este punto Sería un punto Estable Y este punto Sería un punto Inestable La idea Más intuitiva Tiene que ver Justamente Con que Va a ser estable Si las soluciones Se acercan A la solución De equilibrio Va a ser inestable Si las soluciones Se alejan De las soluciones De equilibrio ¿Sí? Más o menos Esa es la idea Que hay Atrás De la definición Pero En realidad Esta definición ¿Qué vamos a hacer? Siempre dibujito O sea Vamos a hacer dibujo Del Bosquejo De soluciones Y a partir De ese dibujito Nosotros vamos a poder Determinar El estable Y el cambio ¿Se entiende? Esa es la idea Fundamental Con respecto A la Estabilidad Bueno ¿Preguntas? Vamos a ver A Otro Tipo De ecuaciones Diferenciales Que era un poquito Con las cosas Es este También Este Primero No Ahora vamos a resolver Este tipo De ecuaciones Esto es Una ecuación Lineal De primero Esto es una ecuación Lineal De primero Esta ecuación Es variable Separable Fíjense que En principio Como que se dice Están escritas De forma diferente ¿Por qué? Porque acá En variable separable Está despejado Acá está escrito De esa otra manera Obviamente Que no tiene sentido Que sean variable separable ¿Por qué? Porque son los típicos Intenciales Con las caras son Pero Si despejamos Fíjense que les queda Menos P de D Por I Más D Si despejamos De la ecuación Les queda el otro ¿Eso se puede escribir Como un producto De dos funciones? No ¿Por qué? Ahí no puedo separar Obviamente Todo lo que depende De la función T Con todo lo que depende De una función Que solo depende De T Y otra función Que solo depende De T Ahora Para resolver La ecuación Lineal En primer orden Nosotros Vamos a separar El estudio En dos casos Primero La ecuación Homogénea ¿Qué cambió Con respecto a la ecuación? Igual a C Igual a C ¿Estamos de acuerdo? Bueno En principio Vamos a resolver La ecuación Lineal Primero La homogénea Y después Vamos a intentar Resolver La otra Ahora En la ecuación Homogénea Queda claro que La diferencia Es que Está igual a C ¿Qué cambió O sea que Es como que Pude Parecer ¿Sí? ¿Por qué Hacemos Primero La homogénea? ¿Cuál es La razón Para hacer Primero La homogénea? Porque la homogénea Si Q vale 0 Ahora sí Me quedan Variables separables ¿Por qué? Justamente Porque la ecuación Ahora Simplemente Me va a quedar GF de T Es igual A menos GF de T Y GD Va a ser Igual A E ¿Estamos De acuerdo? O sea Que La ventaja De separar La escaso Homogénea Y homogénea Es específicamente Que me va a quedar Una ecuación A variables Separables Ahí me queda Una ecuación A variables Separables Entonces Vamos a resolver La ecuación Esta Por I F Igual A Sub Utilizando ¿Qué cosa? Variables Separables Para resolver Esta ecuación Vamos a hacer Variables Separables Para aplicar Variables Separables ¿Qué es lo que Tenemos que fijar Primero? Si estoy en el caso 1 Caso 2 Ver qué pasa Con que di cero En este caso Particular ¿Cuánto vale G de cero? ¿Eh? Si queréis Igual a I Que hay cero Que le va a quedar Directamente Sí Entonces Para los dos casos Simplemente Como que di cero Es igual a I Cero Vamos a estudiar I Sub cero Distinto de cero I Sub cero Igual a cero ¿Si? I Sub cero Distinto de cero Ahí Vamos a Caso 1 Plantear las integrales ¿Si? En el caso 1 Planteamos las integrales O sea La integral Entre t Sub cero Acá me conviene Sub cero Yo iniciaba F de s De s ¿Si? Esa es la primer Integral Que nosotros Tenemos que Calcular En este caso La f de t Menos p de t O sea Esto Me va a quedar De cosa La integral Entre t Sub cero Y t Menos p de s T de s O simplemente Menos la integral De t Sub cero Y t T ¿Cuándo identifique p? ¿Eh? T de s P de s Pero se lo saqué O sea Yo no le puse Variables Pero es lo mismo Por acá D de s De s Permite que ponen T de t De t De f Que pasa Con la cero Con la integral Es Entre i Sub cero E Intenten Uno Sobre De u De u Entonces Como g de i Es igual a i El de u Le queda u O sea que Esto va a ser igual A qué cosa A la integral Entre Y sub cero De i de t Uno Sobre u De u ¿Cuál es la primitiva De eso? De eso Logarismo de valor absoluto De u Evaluado entre Y sub cero De i de t O sea Le va a quedar Logarismo de valor absoluto De i de t Menos Logarismo de valor absoluto De Y sub cero ¿Si? Para sacar Este valor absoluto ¿Qué necesitamos? Conocer Y sub cero Si es positivo Que da igual Si le han ido A lo menos ¿Cómo sacábamos Este valor absoluto? Si dependía De la función ¿Qué usábamos Para sacar El valor absoluto? ¿Eh? No ¿En qué nos fijábamos Para sacar El signo Con el valor absoluto Que lo hicimos hoy Casi al principio En la condición Inicial ¿Por qué me interesa Acá la condición Inicial? ¿Por qué? Pasa lo siguiente Esto es Logarismo De valor absoluto De i de t Sobre Valor absoluto De Sub cero ¿Qué pasa? Para determinar Este valor absoluto Preciso Y sub cero Entonces Si es tan positivo Esto va a ser positivo Esto va a ser positivo Si es tan negativo ¿Qué va a pasar con esto? Va a ser negativo ¿Por qué me interesa eso? Porque ¿Qué va a pasar siempre Con ese cociente De i de t Sobre i sub cero? Siempre va a ser positivo Por eso De esa manera Elimino las barras De valor absoluto Ese cociente Siempre va a ser positivo De ahí Que esto va a ser igual Al logaritmo De i de t Sobre 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 ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer ahora? Igualado a la integral O sea Logaritmo De i de t Sobre Sub cero Va a ser igual a Menos la integral De t sub cero ¿Cuál es la ventaja? Fíjense que Ya casi tengo la solución Me falta Cambular solo la integral Y ya tengo la solución ¿Si? Gracias Pero Esta solución ¿Cuándo camina? Cuando El cero Distinto a cero Porque ahí estamos en el Caso un ¿Qué pasa en el caso dos? Cuando i sub cero Sea cero ¿Qué va a pasar con la solución? Constante o la cosa Ahí nosotros sabemos Que la solución ¿A qué tiene que ser igual? A i sub cero ¿Y cuánto vale i sub cero acá? ¿Si? Con lo cual Esto que es El cero ¿Si? ¿Se entiende? Ahora La fórmula que llegamos En el primer caso También Con esa casualidad De la vida Funciona en el segundo ¿Por qué? Porque si Si sub cero Vale cero Como la exponencial Es siempre positiva Siempre me va a quedar Esto Entonces Otra ventaja Del primer orden Ni siquiera Tengo que Separar Los casos De variables Separadas Porque la misma fórmula Me va a permitir Encontrar Las dos Soluciones ¿Se entiende? Pero Hay un detalle Más interesantes Más interesantes En este caso La solución Existe Y es única O sea Variables Separables En el caso Constante No teníamos Unicidad Pero en el caso De primer orden Si En el caso De primer orden Si O sea Si la función P continuo En el intervalo abierto Y Un T sub cero Conteneciente A el dicho intervalo Y un I cero Vean Existe una Y una sola solución Y de T Que satisface Los problemas iniciales Y primo Más P de T Por I Igual a cero Con I de T cero Igual a I sub cero Esa función Es la que acabamos De encontrar ¿Estamos de acuerdo? Esa función Es la que acabamos De encontrar O sea En este caso Particular De lineal De primer orden Homogénea Siempre podemos asegurar Existencia Y unicidad De la solución De esas dos cosas ¿Cuál ya demostramos? La existencia Si se la encontramos ¿Verdad? O sea La existencia Ya la hicimos en realidad Porque al encontrar La función Ya vimos que existía Esa función ¿Qué me falta hacer? Unicidad Lo que tenemos que Demonstrar Es la unicidad Y eso lo hacemos La clase que viene O sea Vamos a terminar La demostración De este tema Más de la clase Que tenemos